Bueno, a continuación tendremos el as del humor. Y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños. No van a adelantar nuestras mejillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos. Mi abuela le voy a dar porque te marchas a mi amor, porque te marchas de casa y me soñaron si quieres. Y mi abuelo, ¿qué te pasa? Con su madre mis cabellos y sus palabras atreventadas. Me dijo niño no digas que estoy llorando en mi marcha. Me dijo niño no digas que has visto en mis ojos la demás. ¿Por qué te marchas abuelo? ¿Por qué te marchas abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bueno. ¿Qué bueno? Que vale. Sí. ¡Gracias! ¡No! O nuevamente... A la muchacha... Si no te marchas a muertos Si no te marchas de casa Yo te llevaré tu madre que está y me iré donde tú vayas si tú te marchas a vuelo ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú te marchas de casa yo llevo a tu maleta para estar donde tú vayas para estar donde tú vayas